Tenemos a José María, a Ruiz y a Mateo. ¡Dime! Sal al maricón. ¿Qué ha dicho? Bueno, no me hagas caso, pero para mí ha dicho que es maricón. ¡Maricón! ¡Yo me creo! ¿En qué puedo servirla? Yo quisiera un sujetador. Ya que sus negocios caen en picado, están buscando a alguien que le saque de la miseria. Una ruina. ¿Y quién puede hacerlo mejor que el gobierno? Pues manos a la obra. Ellos son Los Caraduros, el viernes a las 11 de la noche en Antena 3.